Bueno, lo que pasó esta semana fue muy importante, el Congreso fue muy fuerte, pero muy positivo que haya salido la ley, porque para el gobierno hubiese sido un problema muy grande y para la Argentina también si mostrabas la foto de los incendios, los autos de vuelta, la violencia en la calle y encima un gobierno que no podía sacar una ley del Congreso, con lo cual para el gobierno es muy bueno, obtuvo la ley y además metió preso... Siendo minoría en el Congreso además, pero es un éxito para ese gobierno haber logrado la ley base, que es lo que se propuso desde el principio. Es un éxito para los argentinos, porque esta ley supuestamente es lo que le va a permitir gobernabilidad al presidente, que era lo que quería. Es un primer paso. Ahora hay que mostrar, ahora no hay excusas. Fueron seis meses de tratar de negociar que salga una ley, entonces esto fue importante, con lo justo, porque fue bastante... Pero cuanta violencia. Sí, en la calle, pero está armado, está preparado, van a eso. Lo pregunto, esta gente que está presa en este momento, ¿qué va a pasar con ellos? Y segundo, lo que pretende, creo que el gobierno de la ciudad, que se hagan cargo de todos los desastres que ocasionaron, ¿es viable todo eso? 278 millones de pesos. La ministra Bullrich dice que se tiene que hacer cargo. ¿Y es viable, puede ser? Yo, mirá, creo varias cosas. Creo que a veces hay que... Primero que ninguna represión es buena, nada es buena. La represión tiene fisuras por todos los costados. Esa es la primera idea que me parece que quiero tirar sobre la mesa. Pero no fue represión, digamos, lo que hizo fue a la policía actuar ante gente que estaba prendiendo fuego a autos, lastimando a otras personas, tirando piedras. Todo eso que pasa no es bueno. Ni el origen, ni cómo se calma. Si querés, le llamamos, le cambiamos el nombre. ¿Por qué? Porque, en definitiva, eso es lo que genera y provoca... No sabían que iban a hacer eso. Se sabía que iban a ir... Estaba claro, ¿no? Si vos tenés inteligencia... Le pasó a Macri, le pasó a De la Rúa. ¿Por qué no le iba a pasar a mi ley? Si tenés inteligencia y sabés que te va a pasar, evítalo antes. ¿Y cómo? Porque digo cómo, porque la policía está para poner orden también. Si vos tenés una buena, un buen servicio de inteligencia, a las personas que sabés que van... Aparte, están identificados claramente. O sea, se sabe de dónde son. En vez de dejarlos llegar a este a Buenos Aires, cuando ingresan a Buenos Aires, le dicen al señor, venga para acá. ¿Pero que son siempre los mismos? No, seguramente vayan variando, pero la inteligencia, precisamente, es eso. El investigador tiene que tener data, precisamente, de lo que... No, 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 se da, se da, se da, se da, porque esto pasa en el mundo. Yo creo, Mirta, que nunca nadie paga nada. O sea, todos dicen, no, le vamos a hacer pagar, no, le vamos a hacer pagar. Yo nunca vi que alguien finalmente... ¿Quién va a pagar 278 millones de pesos? ¿Quién lo va a pagar ahí? El pueblo obrero detenido, el sindicalista que detuvieron de gremio docentes, había un sindicalista de gremio Ademi... Sí, sí, pero aparte podemos tener detenido en varias miradas, periodista de cadena 3. Hubo dos, hubo otro, hubo que dieron vuelta las bicicletas incendiadas, porque también... Era una chica, creo que fue una mujer, o por lo menos una de las imágenes que yo vi. Las imágenes son impactantes, además, está todo grabado, todos los rostros prácticamente... Hasta un hombre de nudo creo que subió. Sí. Sí, una persona de nudo que subió. Bueno, pero es un manifestante. Psiquiatra. O sea, prefiero un tipo de nudo arriba de un monumento y no... La gente asesinándose en la calle. Sí, sí. O sea, el presidente dijo que estaban buscando tirarle un muerto, ¿no? La gente tiene muchísimos problemas, mucha de la gente que fue a manifestarse. Seguramente muchos coman y muchos tengan problemas para llegar a fin de mes. Pero pretender todavía ir con la fuerza del Estado y pretender sacarle algo a alguien que no tiene nada es realmente ridículo. Y quemaron colchones de gente que duerme en la calle. Eso, ¿quién lo hace? Hay que tener una maldad. Cruelidad. Entonces voy a decir... Eso, maldad. Cruelidad. Y tiraban, no sé específicamente qué era, porque sabían, no sé si eran bombos, qué era, que prendían fuego. En un momento hubo un grupo de policías que tenían los pies prendidos a fuego prácticamente, o sea, que se corrían para atrás. Todo lo que se vio fue absolutamente violento. Yo nunca vi tanta violencia en Buenos Aires. Tremendo. Tanta violencia. Bueno, eso es lo que tenemos que mirar. Tanto odio. O por no querer que, digamos, que en el Congreso quienes estaban trabajando, los senadores en este caso, pudieran trabajar para, en definitiva, decidir cómo tiene que ser democráticamente si la ley se aprueba o no se aprueba. Cualquiera hubiese sido el resultado. Bueno, terminó siendo un empate, desempató la vicepresidenta. Digo, esa es la democracia, ¿no? Sí, lo que pasa es que en Argentina creemos que el que opina distinto es nuestro enemigo. Entonces, si partimos de esa base, pasan evidentemente todas las cosas que pasan. No todos, Fernando, creemos eso, ¿no? No todos creemos, pero hay muchos que sí. Hay un sector de la política que ahora entiende que el que piensa distinto o dice otra cosa es tu enemigo. Pero antes no era así y yo que pienso distinto a ellos, no los pienso a ellos en términos de enemigos ni en términos violentos. Sí, pero hay un gran sector de la política que transmite ni más ni menos eso. Vos opinás distinto, vos sos mi enemigo. Y realmente, o sea, educando de esta manera, no solamente no llegamos a ningún lado, sino que se generan los hechos de violencia que, o sea, son manifiestos, ¿no? La mayoría de la gente quiere un país normal, o sea, quiere un país donde cada cuatro años se elija un presidente que mejore. Bueno, quiero decir que una de las cosas que exige la oposición es que no se privatice aerolíneas. Y yo cuando estuve en el programa la semana anterior, que estaba el ministro aquí sentado, le pregunté si se iba a privatizar aerolíneas. Y me dijo que no estaba al tanto, que no sabía. Claro. No, fue una muy buena nota la semana pasada. Unas deudas terribles. Sí, tremendas. Todos los años pierde más o menos 300 millones de dólares aerolíneas argentinas, pero también dicen que es difícil privatizar. ¿Cuánto pierde? Se habla de 300 millones de dólares. Qué barbaridad. Finalmente no se va a privatizar, ¿no? Pero muchos creen que no es la solución tampoco privatizarla, sino gestionarla de forma eficiente. Pero cada gobierno que llega pone empleado, pone empleado, pone empleado. El tema pasa por ahí, Franco. Y pagan justo por pecadores, porque hay gente que trabaja muy bien. Hay mucha cantidad de gente trabajando, ¿no? Pero es cierto, o sea, si se les da esta oportunidad a la empresa de no privatizarla, bueno, que se gestione de la mejor manera para no perder realmente tantos millones, ¿no? Que es evidentemente uno de los graves problemas que ha tenido la Argentina, crónicos, históricos. Yo creo que el gobierno mismo ha dejado durante muchos años también capas de empleados, de funcionarios, de dirigentes políticos en muchos lugares, de los ministerios, del Estado, y que ahora al gobierno no le va a costar porque se encuentra que ahí ha sembrado la justicia, Fernando, la justicia, fiscales, jueces. Desastres. Desastres. Desastres.